Y el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, demandó que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se someta a la legalidad y respete los insuficientes avances democráticos alcanzados por el país. El dirigente político hizo el planteamiento al expresar su repaldo a la decisión de la dirección del PRM de emplazar a un grupo de altos funcionarios a que renuncien o tomen licencias si van a actuar como parte del comando de campaña del precandidato gobernista. Nosotros tenemos el único plan integral como asesores nacionales e internacionales como en el caso de Rudy Giuliano. Y yo le puedo asegurar a usted que la delincuencia en los primeros dos años mínimo va a bajar un 50% en la República Dominicana. El PLD y el gobierno y el mismo presidente no saben lo que está, ni siquiera tienen un diagnóstico correcto. Aquí hay que llevar al gobierno a su legalidad, a lo que dicen las leyes de la República Dominicana. Y eso es lo que está tratando de hacer el PLD. Y nosotros pensamos que si las encuestas, como estamos trabajando para ellos, se convierten en votos, pues nosotros tendríamos un 85 a 15, básicamente. Durante un acto proselitista en San Juan de la Maguana, Binader estuvo acompañado del empresario Fern Ramírez y los doctores Osvaldo Canario y Acosta Alcántara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!